Esta noche viene una persona aquí que conoces muy bien, la reina Doña Sofía. Bueno, que la conozco muy bien. Pues una mujer dulce, muy dulce y siempre sonriente. Es siempre agradable, siempre. Nunca la he visto con un mal gesto. Nunca. Momentos difíciles ahora para ella. Sí, no lo sé. Bueno, sí, imagino, claro. Sí, ¿no? Sí, no, no es fácil. ¿Se está haciendo justicia con todo esto? No lo sé, no voy a hablar del tema. Me imagino. No lo sé, pero ella es una mujer estupenda. Totalmente, nos quedamos con eso. La reina Doña Sofía está pasando un momento delicado, se están hablando de muchas cosas, de Corina, las declaraciones. ¿Qué te parece todo eso a ti? Sinceramente me parece horroroso. Yo creo que Doña Sofía es una señora, siempre la ha demostrado, ha hecho mucho por España y bueno, que hoy esté aquí es fantástico. En estos momentos donde además creo que hay que apoyar todo este tipo de actos culturales. La reina es una persona con una dignidad y con un saber estar, con una educación, es una reina, es lo que se dice una reina, una mujer extraordinaria en todos los sentidos. Es muy simpática y además me gustan mucho las últimas fotos recogiendo en las playas, plástico, qué bonito, ¿no? Viene la reina Sofía, una presencia muy importante. ¿Cómo lo valora usted? Pues muy bien, muchísimo. Y además estoy contento porque va a saludar a tres personas y yo voy a ser uno de ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!